La neurología en Villa Clara tiene varios padres, entre ellos el reconocido doctor Juan Humberto Gutiérrez Ronquillo, jefe de este servicio en el Hospital Clínico Quirúrgico Arnaldo Milian Castro, quien con cariño recuerda aquellos primeros momentos. En el año 88 cuando yo llegué de especialista que se creó el servicio, no había docencia de neurología en Villa Clara y los médicos que querían ser especialistas tenían que ir a lavar. Y en el año 92 vino un grupo de especialistas del Instituto de Neurología del Grupo Nacional y nos acreditaron y comenzó la docencia en Villa Clara de Neurología los dos primeros años que fueron los acreditaron en el año 93. Primero tuvimos que solicitar camas, era uno de los requerimientos que pedía el Grupo Nacional, que tuviéramos camas específicamente de neurología y nos dieron ocho camas en el área 9. En el año 90 se inauguró el somatón, que es uno de los pilares de la especialidad. Anterior a eso, del 88 al 90, los enfermos tenían que ir a La Habana a hacerse somatón. Y esos primeros tiempos fue muy difícil, el volumen de enfermos que había que ver y a la vez comenzar la docencia. Afortunadamente éramos tres personas, que éramos uno solo, no había discordancia, todo fluía muy bien. La especialidad comienza un proceso de ascenso en la atención y la calidad de la atención cuando abre las puertas el hospital Aznaldo Miriam Castro. Con una entrega total a la asistencia médica y a la docencia, la neurología en el centro de Cuba, a sus 30 años, ha marcado un hito en el país. El principal resultado fue la enfermedad cerebro-vascular, que es uno de los objetivos del servicio y del país. Que de 40 y pico por ciento la hemos bajado a 14, a 16 en estos momentos. Esa es cifra que lleva años de trabajo. Tenemos protocolos de actuación y guías para las enfermedades. Se han formado ya 64 especialistas en estos tres años, de las provincias de Villaclara, de Santispín, de Las Tunas, de Oquín, de Ciego de Ávila y de países también extranjeros. El desarrollo de las investigaciones científicas ha sido también un referente para este servicio. La investigación más fuerte que se ha hecho en el servicio en 30 años es el ensayo clínico que se hizo patrocinado con el 6GB en La Habana. En el infarto cerebral de menos de 12 horas de evolución con un fármaco cubano diseñado y hecho allí en esa institución nacional. Es el Instituto de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana. Ellos hicieron ese estudio aquí. Nosotros fuimos al hospital que más pacientes incorporamos. Ahora la investigación que hay con la demencia de Alzheimer, con el fármaco cubano, la elitropoietina. Con la misma devoción y el entusiasmo del primer día, el profesor Juan Humberto Ronquillo, con cerca de siete décadas de vida, junto a sus especialistas, asegura un buen relevo de la neurología en el centro de Cuba. La gente me dice, ya tienes edad de jubilación, ¿cuándo te vas? Bueno, mientras mi cerebro funcione, todavía no me voy. Velkis Vidal para este espacio informativo.